¡Volando voy! ¡Volando! 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 Sepa usted que en la zona de la noche Pa' que la merece, en la zona de la noche Pa' que la merece ahí, no va volando Voy a volar con hoy, volando vengo, vengo Voy a volar con hoy, volando vengo, vengo Yo voy a vivir, yo mi hijo tengo ¡Volando, volando, volando, volando! ¡Volando, volando!